Uno, dos, cinco, seis, siete, uno. Llegó la C, la K y la Griega, para DJ Run y no le pidan clemencia. So, todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde es tiempo que llegó? Todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde es tiempo que llegó? El resto de las chicas son yo, y todas preguntando quién fue que llegó. Ahora mismito voy a decirlo, Vicky es mi nombre y mi apellido ranqueado. Traigo la nueva onda para los pelados, solo me saluden que no quiero relajo. En el día son hombres y a la noche son venados, no soy un indio ni tampoco un soldado. Pero siempre que camino ando bien combinado, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Nunca pido un cono pa' comerme el helado, pero me gustan todas las chicas que se me paran a mi lado. Si tú la deciden y guadapango arqueado, si tú no lo sabes pues muévete pelado. Soy Dicky Run, quien es que llaman el mentao. So, todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde, quién fue que llegó? Todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde, quién fue que llegó? Todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde, quién fue que llegó? Llegó la D, llegó la I, llegó la C, la K y la Griega. So, a Dicky Run, quien no le pidan clemencia. Llegó la D, llegó la I, llegó la C, la K y la Griega. So, a Dicky Run, quien no le pidan clemencia. So, todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde, quién fue que llegó? Todo, pero ¿dónde, todo? ¿dónde, quién fue que llegó? So, chicas, 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 que lo que quieren, si están en acento y tienen buena formación. So, chicas, 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 que lo que quieren, si están en acento y tienen buena formación. Ambición, ambición, en el nombre que tengan carros, ambición, en el nombre que tengan posición, ambición, en el nombre que tengan reloj, no tienes carro, más te dicen que no. Esto de la chica subió, chicas no quieren guaras, tampoco peso, ellas tienen Lincoln y Washington, ellas no piden salchichas con patacón, ellas quieren langostino y camarón, ellas no viven en choza, tampoco cerró, estas son las chicas que están en ascensor, y a todas estas chicas mi respeto yo les doy menso. Llegó la D, llegó la I, llegó la C, la K y la griega, eso de la chica subió, y todos preguntan quién fue que llegó. Ahora mismito voy a decirlo, Vicky es mi nombre y mi apellido ranqueado, traigo la nueva onda para los pelados, solo me saluden que no quiero relaos, en el día son hombres y en la noche son venados. No soy un niño ni tampoco soy yo... 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 Gracias.